Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal y sean bienvenidos a un video informativo. Estoy haciendo este pequeño video porque quiero decirles que hace unos días logré terminar un run hack de Super Mario 64, en el que estuve trabajando desde hace unos meses y ya por fin está listo. No es un run hack muy largo porque el juego solo tiene 30 estrellas y 3 niveles en total, así que yo creo que se lo pueden completar en una hora más o menos. Otra cosa que también quiero decirles es que estoy haciendo una colaboración con una youtuber llamada DummyGamer, ella me ayudó mucho con este run hack y se tomó la molestia de probarlo para ver qué cosas podía mejorar y también se lo agradezco de corazón. Próximamente ella va a subir una guía de este juego a su canal, así que los invito a todos a que vayan a verla, y de paso a que se suscriban a su canal, sobre todo si le gustan los juegos de Super Mario, y si no también porque ella aparte de los juegos de Mario, también hace guías sobre otros juegos y son guías muy buenas y divertidas, que no se pueden perder. En la descripción de este video voy a estar dejando el link de su canal y de su Twitter para que vayan a seguirla. También voy a dejar mi Twitter en donde podrán encontrar el juego si quieren probarlo. Ya sin nada más que decir me despido por ahora. Nos veremos en otra ocasión y no se olviden de seguirla para estar al tanto de todos sus videos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.